Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando por la calle gritando Esto me está matando Te estaba buscando por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Eso no me gusta Yo sin ti no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando por la calle gritando Esto me está matando Esto me está matando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando por la calle gritando Como un loco tomando Como un loco tomando Como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Eso no me gusta Yo te juré a ti ese eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando en la noche tienes frío Yo sé que él te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Y es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede hacer feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde Pero vale la pena luchar por lo que me quiere Y hacer el intento N.I.C.K. Nicky Jam Enrique Iglesias Haciendo historia Saga White Black Dime quién puede ser feliz 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 ¡Gracias! 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 Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos Y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más Invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudieran devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Más comprendo que llegó tu tiempo Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Para estar a su lado Para estar a su lado Así él lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores Ya no llores por mí Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde vuelvo Descansar Descansar No llores por mí No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Cómo pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es por fin Puede esparcirse En un momento Nada trajiste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte, verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Ya no llores por mí Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Espero verte aquí No llores por aquí No olég Es tan bello No llores No llores por aquí No llores por aquí No llores por aquí You're sexy Thanks